En todos los casos sí les puedo decir que han sido accidentes, o sea, en ningún caso ha sido por violencia. Sólo en los hechos de Sinaloa le dispararon a un helicóptero, le pegaron, pero alcanzó el piloto a bajarlo en todo el gobierno y los casos que han habido han sido por accidentes. En el caso este lamentable de que se quedaron sin combustible está la investigación que hizo la fiscalía sobre la caja negra y se demostró que esa fue la causa. Creo que se confiaron, pensaron que iban a poder llegar a la pista a Mochis. ¿Se afincarían responsabilidades? Se quedaron muy cerca de la pista, no llegaron, se desplomó el avión. De manera muy vil en los medios de información, por eso hablo de que son tiempos de canallas y temporadas de sopilotes, se habló, se llegó a decir que era por la austeridad, porque no tenían recursos, que no les dábamos para el combustible. De esa calaña son los conservadores. Pobrecitos, de veras pobres, pues sea Facundo Cabral, pobrecito mi patrón. Pobrecito, piensa que el pobre soy yo, es de malas entrañas, de una condición humana y del esnable, esa actitud en los medios. Acerca de los responsables o posibles responsables, por eso está en la fiscalía el caso, y todos, aunque se tengan elementos, por ejemplo, el helicóptero que se desplomó en frontera a Tabasco, también de marinos, quedaron afortunadamente con vida tripulantes y ellos ya dieron su versión y se está haciendo una investigación y no hay duda que fue un accidente, pero se está haciendo una investigación profunda y lo está haciendo la fiscalía y la misma Secretaría de Marina.